Los 5 secretos de los ninjas Que vamos a utilizar dentro del entrenamiento que vamos a dar El primero de ellos se llama foco En el proceso de entrenamiento nos vamos a dar cuenta que lo más importante Es que tengamos un foco muy claro de a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué es lo que queremos En el modelo de Harvard, si sucede lo mismo El entrenamiento era muy parecido al de los ninjas Siempre lo primero era tener definido perfectamente bien el foco El segundo punto es prever En el modelo de Harvard, si, todo el proceso de negociación de acuerdo a este modelo Es lo prevés todo, analizas todas las situaciones En el modelo ninja también Preveíamos todas las situaciones, la salida, las entradas Entonces vamos a enseñarle a la gente que participe con nosotros Cómo van a crear en su mente, prever los diferentes escenarios El tercer secreto era el análisis de los escenarios Ya tengo foco, ya preví y ahora vamos a analizar todas las posibles opciones Que se pueden presentar y en función de ellas trabajar Curiosamente lo mismo sucede en el modelo de Harvard En el modelo de Harvard nunca dejas nada al azar Siempre vas a tener analizados todos los escenarios Y una estrategia para cada uno de ellos En el cuarto se llama improvisar Tenemos que darnos cuenta Dentro de la mentalidad de nosotros los ninjas Una de las cosas más importantes Era saber que el mundo no es como tú quieres Y que aún a pesar de que tengas todo Perfectamente organizado, estructurado Y tengas opciones para todo Muchas veces se van a presentar situaciones no esperadas En el modelo de Harvard quiere decir esta capacidad de negociar De acuerdo a los cambios a las personas o las culturas con las que estés negociando Y por último, y muy importante Es para nosotros no hay opción Esto se acaba hasta que se acaba Cuando tomas una decisión vas con esa decisión Y haces todo el esfuerzo hasta alcanzar eso que tú pusiste ahí Como foco En el modelo de Harvard le llaman compromiso Si tú entras, estás comprometido al 100% Y vas a hacer todo lo que sea necesario Hasta lograrlo Ahora, ya tiene los 5 secretos de los ninjas Utilízalos En el curso vamos a trabajar con ellos Gracias 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 por ver el video.